¿Cómo reconozco los síntomas de una sobredosis de vitaminas? Los síntomas de una sobredosis de vitaminas varían según la vitamina que se haya ingerido en exceso. Por lo general, sólo las vitaminas solubles en grasa pueden causar sobredosis. Estas vitaminas, incluidas la vitamina, la vitamina D y la vitamina K, pueden acumularse en las células grasas y alcanzar concentraciones tóxicas. En contraste, si grandes cantidades de vitaminas solubles en agua se toman en exceso, simplemente se excretan en la orina. Las dos excepciones a esta regla son la vitamina E soluble en grasa, que no tiene toxicidad, y la vitamina B grande C y soluble en agua, que puede causar síntomas de sobredosis. El término vitamina A se refiere a una clase de moléculas llamadas retinoides, que incluyen las sustancias retinol, retina, ácido retinoico y betacaroteno. Los seres humanos necesitan obtener vitamina A de la dieta para asegurar un crecimiento, visión, reproducción y salud de la piel adecuados. Uno de los síntomas más evidentes de una sobredosis de vitamina, con vitamina A es la sequedad y picazón de la piel. Otros problemas causados por el exceso de ingesta, como el aumento de la presión dentro del cerebro, pueden causar síntomas como visión borrosa y dolores de cabeza. La vitamina D juega un papel importante en la regulación de los niveles de calcio del cuerpo y en el mantenimiento de huesos fuertes. Desafortunadamente, algunos expertos consideran, que la vitamina D es la más tóxica de todas las vitaminas. Los niveles altos de esta sustancia pueden causar niveles elevados de calcio en la sangre, lo que causa síntomas como dolor abdominal, cálculos renales, estreñimiento, estado de ánimo deprimido y calcificación de las arterias. A diferencia de los efectos secundarios graves causados por la vitamina D, los síntomas de una sobredosis de vitamina K con vitamina K suelen ser menores y solo, causan problemas en pacientes seleccionados. Esta vitamina es fundamental para formar proteínas que ayudan a que la sangre se coagule. En general, a los bebés se les administra una inyección de vitamina K después del nacimiento para prevenir el sangrado excesivo o los moretones. Sin embargo, darles un exceso de vitamina K a los bebés puede causarles daño, ya que altos niveles de la sustancia pueden destruir las membranas de los glóbulos rojos. Esto causa síntomas como ictericia, falta de aliento y fatiga. El tocoferol, otro nombre para la vitamina E soluble en grasa, es importante porque sirve como antioxidante. Es exclusivo de las vitaminas solubles en grasa, ya que no se han asociado efectos tóxicos. Incluso tomar altas dosis de la vitamina no produce síntomas de sobredosis. Otra excepción a la regla de que las vitaminas liposolubles pueden ser tóxicas es la vitamina B grande 6, también conocida como piridoxina, piridoxal o piridoxamina. Esta molécula es importante para ayudar al cuerpo a metabolizar los alimentos. Los síntomas de una sobredosis de vitamina B grande 6 pueden incluir entumecimiento o hormigueo en las extremidades.